Nos metemos en el encuentro entre Burras de Arranque y Panteras, primera fecha del Fan Fan Training de Turenita en Caballito Norte. Se veían las caras Panteras y Burras de Arranque, arrancaba mejor justamente el equipo de Burras de Arranque con el remate de Julia Tarifa que se iba por encima del travesaño. Ahora el intento de Panteras por intermedio de Betiana Urdanavia se iba desviado, todavía no había goles en la tarde de Caballito. Paula Gómez con la pelota, ahí está el remate tremendo, increíble, golazo de Lucía Bernades, espectacular desde la mitad de la cancha, la clavó en un ángulo. La número 11 de Panteras que ahora metía ese taco delicioso para que definiera Paula Gómez se iba desviado. El remate de la capitana, 1 a 0 seguía ganando Panteras pero Burras de Arranque quería llegar a la igualdad, sin embargo la presión alta de Paula Gómez. El pase atrás y el disparo de Lucía Bernades que era de lo mejor de la cancha en Caballito donde Panteras ganaba 1 a 0 y así se iba al descanso. En el complemento otro golazo impresionante, María Cruz Valero desde la mitad de la cancha también aprovechando el adelantamiento de Mercedes Barbic. El partido 1 a 1, el encuentro en esta Paula Gómez se lo perdía de vuelta la capitana, estaba mano a mano con Katy Huaman pero remataba desviado. Y atentos porque por el segundo palo iba a entrar con la camiseta número 8 Mercedes Arenas para anotar el 2 a 1 y así lo festejaba, claro. Con todo el festejo de la número 8 porque Panteras ganaba 2 a 1 sin embargo otra bomba. Esta vez disparo potente, rasante de la número 10 Edilia Ventura para empatar el partido 2 a 2, primera fecha del Fan Fan Training de Turenita. Lo tuvo para ganar Burras de Arranque por intermedio de Julia Tarifa pero la 7 remataba a desviado y la pisaba para acá, la pisaba para allá. Sí, Lucía Bernades que asistía a Cecilia Carrizo, la definición se iba por encima del travesaño, casi lo gana Panteras en la última Paula Gómez. El balón afuera y el final del partido fue empate 2 a 2 entre Burras de Arranque y Panteras. Bueno, Lula, sensaciones de este debut con empate. Y amargura porque hicimos todo para ganar, jugaron desordenadas, no pudimos ganar, nos dieron con todo, el árbitro, el medio, nada, amargura. Hiciste un gol, asistencia, la figura del partido. Sí, bueno, no vale mucho ese Gustavo ganar, meter el tiro libre, pero no se pudo, ya ganaremos de la próxima. ¿Qué le faltó para ganar? Suerte.